Pero bueno, vamos con una lista de nuevos países que vienen con Nostepvac. Tenemos Danzig, Silesia, Kasubia, la República de Don, la República de Cubán, Bukhara, Altai, Kalmini, Mikia, Karelia, Crimea, Tarastán, Chechenia, Ingusteya. De Chechenia, Stalin era de... ¿Era Bosnio? No, ¿de dónde era Stalin, chicos? No era ruso. De Georgia, de Georgia, vale, vale, vale. Vale, digo eso, no era ruso, vale, vale, que me he acordado. Dagestán, Buriata, Chukotia, la República de Farestir, no sé, Yakutia, Vladivostok, pero cuántos países hay en Rusia, tío. Karakalpakstán, tío, y nos reíamos cuando hicieron lo de España, ¿sabes? Tamiria, Ostia, Bogulia, Nenestia, Comi, Azcacia, Cabarnio, Balcaria, Osetia del Norte, Alemania del Volga, Barakorstán, Kiva, Otmutia, Chupsia y Mariel. Y aquí tenemos, pues, una imagen con el mundo ruso despedazado, chicos. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! ¿Os imagináis tener todo esto como títeres? ¿Lo bien que irá el juego? Tío, tengo curiosidad por verlo. Busca mapa de repúblicas rusas. Ah, bueno, vale, o sea, esto es lo que luego era el CIS, ¿no? No era la comunidad de estados independientes después. Esto creo que tiene como más sentido, ¿no? Las repúblicas de Rusia, qué locura, ¿eh? ¿Cuántas hay, 20? ¿Cuántas hay, tío? 85 sujetos federales, de los cuales 22 son repúblicas. 22 repúblicas. Pues es más o menos esto, ¿no? Mariel, Mordovia, Sajao, Setia del Norte. Creo que es un poco esto, ¿eh? ¿Y sabéis un poco qué funciones tienen, tío? En plan, gozarán de más autonomía que los estados que no sean repúblicas, entiendo. Qué curioso, tío. Qué curioso, la verdad. Mola. A ver, mola. Yo qué sé. Está gracioso. Está gracioso que haya tanto país. Vale, yo diría que es como Alemania, estados federados y independientes. A ver, yo entiendo eso, que igual, yo qué sé, es un poco como una comunidad autónoma aquí o algo así, ¿sabes? En plan de que es cierto grado de autonomía, pero tampoco es en plan una locura, ¿no? Nos volvemos muy locos. Luego, porque Rusia, a ver, no me transmite que sea un país muy, ¿cómo diría? Centralista, ¿sabéis? Aunque no lo sé. Sinceramente estoy hablando un poco por impresiones, pero bueno. En fin. Nuevos países formables, que son los siguientes. El Turquestán, la República Montañosa del Cáucaso Norte, Transcaucasia, Siberia y Idel Ural. ¿Vale? Y un poco los países que piden. Es más o menos como Alemania, con los Lander, ¿no? Ok. Vale, aquí vemos los nuevos países formables a su máximo esplendor. Aquí estamos viendo Siberia. Montaños, República... Yo la he traducido como Montañosa, pero no sé si es Montañosa. Sí, República Montañosa, tío. Ok. Ahí la tenemos. Idel Ural. República de Idel Ural. Ahí estamos viendo. La Gran Horda. El Carato Crimeano. Está guapo eso, ¿eh? Chicos. A ver, ¿con qué queréis que juguemos ahora a las 5, tío? Pero me molaría ver un poco el camino este de las estepas de Polonia, chicos. ¿No os parece? Kurdistán. Tío, a mí me molaría ver el camino este de los... ¿Cómo se llamaban, tío? De los cosacos, ¿no? De los cosacos polacos. Molaría un montón verlo, sinceramente. Bueno, República de los Pueblos Túrquicos. Hoy tengo acceso enchufado, que dice Saruid. Sí, el juego sale mañana. El de vez sale mañana. Y, chicos, no sé qué día de la semana voy a traer este Laris, ¿vale? No sé si lo traeré. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ahora a las 5 lo enseño, chicos. Pero no he jugado absolutamente nada, ¿vale? O sea, tampoco. O sea, vamos a ver un poco lo que queráis. De hecho, por mí, si queréis, por hacer... O sea, si queréis lo que podemos hacer, se me ocurre, ¿eh? A ver qué pensáis. Jugamos una hora con cada país, ¿vale? En plan, como el DLC sale mañana y tampoco va a dar tiempo a enseñarlo todo o ver mucho de una cosa, yo lo que haría, si queréis, es... Echamos una hora con Polonia, una hora con la Unión Soviética, una hora con Letonia, otra con Estonia, otra con Lituania y otra con Finlandia. No, con Finlandia no, chicos. Eres muy optimista, a ver, sí que duró una hora con Polonia, tío. O sea, tú piensa... O sea, esto está todo controlado. O sea, los 3 años iniciales, entre que leemos los eventos nuevos, vemos las mecánicas y todo... Así que aguantamos una hora, tío. Antes de que nos invada Polonia. A ver, siempre te puedes meter en el eje o cualquier cosa así, ¿no? Y sobrevives. Efe Finlandia. Vale, pues estos son los nuevos países formables. Ahora tenemos también... Eh... El verdadero heredero de Tamerlan lo continuaremos el miércoles, ¿vale? Si todo va bien, lo continuamos el miércoles. Porque mañana seguramente juguemos al Juegui 4 también. Y a ver si puedo convocar a Percebe o algo. Es que creo que curra de tarde esa hora, entonces es un poco putado. Pero me molaría juntar a Percebe y compartir impresiones y tal. Y mañana jugar un poco más al Juegui 4. Y ya el miércoles volvemos al EU4, ¿vale? Y continuamos la campañeta a Merlan. Que yo no sé si lo podremos ganar en esa, pero... Eh... Bueno, hay que intentarlo, ¿no? En cualquier caso. Vale, vamos a mirar un poco por encima las notas del parche, que también las han sacado. Vamos a mirarlas por encima. Tampoco nos vamos a calentar mucho. Y así, pues... Tenemos un poquito más claro qué parte de todas las novedades son del DLF. Y qué parte de todas las novedades son del parche, ¿vale? Que es gratis y que es de... Bueno, gratis, ¿no? O sea, tienes que tener el Juegui 4. A ver, tenemos esta preciosa pantalla de carga. Eso es una realidad. Está muy guapa. De hecho, hay dos nuevas pantallas de carga, ¿no? Esta es una. Y la otra es la de los polacos. Que os acordáis que era como una carga de los polacos. Que esta agua parda. Pues esa es otra. Creo que es la primera vez que lanzan como dos pantallas de carga con una actualización. Pero si esta actualización es muy grande. Y yo insisto, ¿eh? Perdón. Yo insisto. Creo que este puede ser el último DLF grande del Juegui 4. Creo que después de esto se pueden dedicar a hacer DLFs de inmersión. En plan... No sé cómo se llama. Creo que en Juegui 4 se llaman Country Packs. En plan de que... ¿Cómo se llama, tío? En plan el del Bósforo. ¿Os acordáis del del Bósforo? Que era flavor para Turquía, Grecia y Bulgaria. Pues yo diría que es por ese estilo aquí, chicos. Como que me dieron ganas de luchar por el proletariado. Bueno, vamos a ver las notas del parche un poco por encima. Vale, Ronin, mola, tío. Mola, mola. A ver, características, chicos, de pago. Parte del DLC, ¿vale? Todo esto hace falta tener el DLC para verlo. En primer lugar... Árbol de Focos y Continuo Nacional para la Unión Soviética. Lituania, Estonia, Letonia y Polonia. O sea, estos cinco países son un poco las estrellas del DLC. ¿Vale? El de Italia podría ser grande. Pero es que el de Italia podrían hacerlo en plan... Flavor Pack y te meten también, yo qué sé. Etiopía, Arabia... Un poco Oriente Medio. No sé, se me ocurre. No tiene por qué. Me ha dicho Percebe, Roninwe. Que las canciones nuevas que mete el DLC son la polla, tío. O sea, que son preciosas. Son muy, muy bonitas. Ahora las escucharemos. Y rezaremos para que no nos metan un strike, chicos. Pero no creo que pase nada, ¿no? Bueno, nuevo sistema de diseñador de tanques con 60 modelos únicos y una mirada de combinaciones y roles. Esto lo vamos a ver también. Una nueva misión de aire de ataque de logística que puede marcar con objetivos a trenes e infraestructuras de suministros. Bueno, tienen modelos de unidades de trenes únicos y de trenes con armas únicos. Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania, Italia, Japón y Francia. ¿Vale? Ya, 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 ya. A ver, no creo que pase nada en Twitch. En YouTube me da como más palo, ¿sabes? Porque en Twitch sí pones como una canción que tenga derechos de autor. Luego cuando se queda resubido el directo, como que se mutea y ya está. Pero es que en YouTube te borran el vídeo. Te tumban el vídeo entero, es una mierda. Pero bueno. Bueno, nuevos tipos de artillería ferroviaria, como digo. 60 espíritus militares nuevos para los cuerpos de oficiales que nos permiten especializar nuestro ejército, ¿no? Eso hay que verlo también. Eso tiene pinta de ser complicadillo. Han añadido la interacción de los estados de quemar tierra, permitiéndonos deshabilitar la infraestructura de suministros cuando nos enfrentemos a un avance enemigo. Nuevos modelos de unidades y voces para Estonia, Letonia y Lituania. Han añadido un sistema de tácticas preferidas y han añadido un sistema para promover comandantes del campo en consejeros militares. ¿Vale? Está chulo esto. Quiero mirar el Reddit del Joye 4. Porque en los Reddit, chicos, siempre destacan como... Siempre destacan como alguna... Cositas interesantes de las notas del patch, ¿vale? Que no sé dónde lo podremos ver, tío. En plan... Vale, patch notes. Aquí seguro que nos destacan alguna interesante. Por ejemplo, cambios a la estrategia de la interfaz finlandesa para hacerles que empiecen la guerra de continuación. Vale, sí, eso lo podemos intentar ver. Eso lo podemos intentar ver, por mí, güey. El equipamiento motorizador simplemente se va a llamar camión. Ok. Se ha rehecho un árbol de focos para Trotsky y para la Unión Soviética como característica gratuita. Ojo, ¿eh? Como característica gratuita, eso. Interesante. La anterior semana no hablaste del diario de desarrollo del Victoria 3. ¿Lo vas a hacer ahorita? Ahora lo hacemos. En cuanto miremos las... Terminemos de ver las notas del patch del Joye 4, miramos lo del Victoria 3. ¿Vale? ¡Ay! Ojo, estoy malito, ¿eh? Bueno. No sé qué más podemos ver de esto. A ver, la verdad. Todo el tema de la logística que lo han rehecho. Los modelos de investigación, nuevas tecnologías. Puedes ver los cuerpos oficiales por países. No sé, tengo ganas de verlo, tío. Y muchos cambios de equilibrio, como podéis ver. Claro, también ahora, recordad que han cambiado todo el tema de la ancho de combate y tal. Ahí vamos a fumarnos un tremendo porro. Buenas, Rix. Buenas, NFM también. ¿Qué tal, chicos? O sea... Yo creo que nos vamos a tener que fumar un tremendo porro, según hablamos en el Joye 4, para ver ciertas cosas, ¿eh? De verdad os lo digo, tío. Usado... Estados Unidos ahora tiene pequeñas fuentes de cromio. Ok. Estabilidad... Pues muchas... Unas cuantas colecciones de bugs. La verdad que no muchas. O sea... Ok. Bueno, no son correcciones... No son colecciones de bugs esto realmente. Son cosas de rendimiento. O sea, entiendo que debería ir mejor el juego. No es que hayan metido en nuevas provincias, ¿no? Realmente. Bueno, sí que han metido. Cambios a la interfaz. También. Esto supongo que lo iremos viendo según vayamos jugando. Mejoras a la inteligencia artificial. Aludirle llegan camiones de porros todos los días. No lo dudo. Tema de modeo también. Pues cositas para los... Para los modders. Cambios a la base de datos del juego. Mira, divido Lituari en más estados y Estonia en más estados. Tiene sentido, supongo. Correcciones de bugs también, chicos. Unos cuantos, como podéis ver. Espero que no haya mucho bug, la verdad. Pero supongo que tienen días para corregirlo. ¿Por qué tan elegante, Homer? Porque Trax está en directo. Finos, señores. Muchas gracias, Arcasuas, hombre. Muchas, muchas gracias. Reclamar. El Zegovina ahora tiene localización. Un mogollón de correcciones de bugs. Esto mola, tío. Un mogollón de correcciones de bugs. Esto mola un montón, tío. Bueno, no sé cuántos hay, pero es una barbaridad. O sea, es infinita la lista. Fix, fix, fix. Adjust, adjust, etc. Vale, pues eso. Vamos a verlo todo a las 5 de la tarde. En plan, en una orilla. Apenas. Buenas, Fablito. ¿Qué tal? Estamos viendo las notas del parche del Joy 4. Entonces nos quedan de ver, chicos. Bueno, vamos a irlo viendo todo. Vamos bien de tiempo hoy, chicos. Si luego sobra tiempo, vemos algún vídeo o algo. Mira, si luego sobra tiempo, chicos, nos vemos algún tutorial del Joy 4 para entender un poco de qué va la cosa. No, variego, hombre. Nada, sí. Venga, hasta luego, variego. No pasa nada, tío. Vale, pues voy a dejar por aquí... ¿Qué es esto?